Siete parroquias valencianas y el cotolengo del Padre Alegre recibieron una réplica del santo cáliz que se venera en la catedral desde el siglo XV. El cardenal Cañizares entregó las réplicas durante la Eucaristía que cada año se celebra en la Seu de Valencia con motivo de la fiesta anual de la reliquia. Durante su homilia el arzobispo recordó la importancia de tener en Valencia la misma copa que Jesucristo tomó en sus manos, lo que supone una alegría inmensa y al mismo tiempo una responsabilidad por estar estrechamente vinculados al misterio de la Eucaristía. Queremos tomar conciencia de él, de Cristo, de lo que significa este santo cáliz con el corazón lleno de admiración y de gratitud y con esos sentimientos vivir lo que ese significa. Señor, vivir lo que hay es decir, no es simplemente para decir que gran reliquia tenemos aquí, sino para vivir en ese don que se nos ha dado. Sin merecimiento por nuestra parte, pero también sintiéndonos unidos a toda la Iglesia, a todos los hombres, porque se derrama la sangre contenida en este santo cáliz de la cena que Cristo dijo, este es mi sangre de la alianza nueva, derramada por muchos. Que tengamos, no solamente motivos de hacerte gracias, sino también tengamos un amor abierto a este amor sin fin que se nos hace presente en santo cáliz, que así sea. Concluida la humilidad, el cardenal Antonio Cañizares regaló réplicas del santo cáliz de la última cena a las servidoras de Jesús que atienden el cotolengo del Padre Alegre y a las parroquias Asunción de Nuestra Señora, San Eugenio Papa y Nuestra Señora de la Fuensanta de Valencia, a la parroquia San Francisco de Asís de Mislata, María Madre de la Iglesia de Catarroja y Santos Pedro y Pablo de la Alquería de la Contesa. Por otro lado, a la parroquia San Pedro Apóstol de Moisés también le ha correspondido este año una réplica del santo cáliz que ya recibió en una celebración en el propio templo, en la que el arzobispo confirmó a 11 jóvenes de la parroquia.